El Parque Natural de la Sierra Subbéticas celebrará durante los días 15 y 16 de octubre el décimo aniversario de su nombramiento como Geoparque Mundial de la UNESCO. El lugar elegido para este fin de semana lúdico y festivo será la localidad de Rute, donde se desarrollará una amplia y variada oferta de actividades para festejar esta efeméride con un mercado de artesanía y productos ecológicos, encuentros culturales y ocio activo, entre otras. Queremos festejar y dar a conocer el hecho de que el parque fue declarado recientemente Geoparque Mundial de la UNESCO, un sello que equivale en importancia a figuras tales como Patrimonio de la Humanidad o Reserva de la Biosfera. Pues bien, el paseo de Frenno de Rute se va a convertir por dos días en una auténtica fiesta, un lugar de encuentro con la población, los visitantes y los valores de esta comarca. Habrá actividades para todos los públicos, senderismo, actividades deportivas, exposiciones, música, gincana, pintura en directo, actividades para los más pequeños, como un rocódromo hinchable, experimentos, manualidades, etc. Siempre, siempre con el patrimonio geológico de fondo, que es lo que diferencia a un geoparque de cualquier otra figura. Que hayan escogido Rute para celebrar este aniversario, para realizar todo este conjunto de actividades. Creo que es un acierto. Creo que la mancomunidad de la Subbética, la comarca de toda la Subbética, es una comarca riquísima en muchos sentidos. Dentro de todo el patrimonio que tiene, el histórico, artístico, el cultural, el gastronómico, desde luego el patrimonio natural tiene un peso protagonista dentro de toda esa riqueza. El Parque Natural de la Sierra Subbética, que es un recurso que nos está permitiendo a todos los municipios de la comarca, avanzar en ese turismo rural que tiene que ver con ese desarrollo económico sostenible en todo ese auge de los visitantes que estamos aumentando año tras año. Y la declaración, desde luego, hace diez años por la UNESCO de ese Parque Natural de la Subbética como Geoparque. Geoparque constituye un hito y supone un plus a la hora de tener esa riqueza patrimonial en cuanto a medio ambiente se refiere.